El primer vídeo lo voy a seguir al máximo Y como ya sabéis, otro billete de Black Ops 3 Aquí, pim pam He empezado con una parte especial Pero creo que va a trabajar sin ser antes Vale, los cargamos primero Vale, los cubrimos aquí porque Estamos un poquito sangrientes Es que no sé cómo va a ser Lo he hecho, ¿vale? Bueno, lo he hecho por este lado He mejorado bastante, pero no es... Es que se han probado ya Mejorado, pero no hemos probado, ¿sabes? Vale, voy a ir por este lado Estamos perdiendo por aquí Vamos a ver qué tenemos Y sacan su prima Ah, que desde ahí se puede pillar Ah, pues no va a probar Es que ni lo sabía, pero bueno Que ahí se podía pillar Vale 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 En cáncer ahí Nadando Bueno, no he empezado mal y he empezado mal Ya sabía Ya sabía que no soy un plazo Ni tampoco soy el número del mundo Bueno, 3 de 3 Vale Por lo menos nuestro reto es Tener más bajas Tener más bajas Tener más bajas Que muerte Ese es mi reto Por lo menos Por lo menos conseguí ayudar Tampoco es difícil Pero por lo pronto O que por lo menos Quedemos empate, ¿sabes? Tío, siempre está visto tío Ahora es cuando es el peor momento A ver Ahí la cosa de cuerpo Papillarnos Ay Vamos para pillar la gente Uy, aquí viene otro mundo 4 de 4 Por lo menos nos pasamos empate A ver Venía por este lado Vamos a perder a Charlie Hemos perdido a Charlie Este ya lo sabía conmigo Y el traqueza y nadando por el mar Ayudamos al compas Y el traqueza y nadando por el mar Vale Madre mía, madre mía Lo que hay que esperar a ver que sale, pero no No, 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 no Uh, 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 speed, uh, mierda No me da nadie, tío Vale No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La verdad es que no está mal Uff, uff Tenemos un perro Bueno, por lo menos Hemos hecho bastante bien 3000 puntitos, ni tan mal 21 casas, 10 muertes Bueno No sé, bueno No voy a jugar otra porque no me da tiempo No voy a jugar a un Como te digo A una conquistaría De mi hijo Por mi 3, ¿sabes? Pero no voy a grabar a volver a video Lo siento por no ir grabando ya directo Que no tengo tiempo Y ya no tengo mucho tiempo Y además Es que ya estoy hasta cansado del Rainbow Yo creo que dentro de nada Hasta lo voy a dejar Algún día Algún día Súper cansado del Rainbow Pero aquí viene la palomita No lo voy a comer Una palomita Un saludo Y nos vemos en el siguiente video Adiós